El amor incondicional, la fortaleza, las ganas de vivir, la lucha constante, encontrarse, renacer, aprender, transmitir. Estos son algunos de los sentimientos de mujeres que han padecido cáncer de mama y decidieron abrir su corazón y compartir lo que sintieron en el proceso de la enfermedad. El desafío de Montevideo Shopping en el año 2014 fue convocar a diseñadores de Pablo Jiménez Escuela Integral de Diseño para que estos testimonios fueran la inspiración para crear una exclusiva línea de 20 pañuelos sus respectivos pins, estos últimos con el fin de ponerlos a la venta, para colaborar con acciones educativas de la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer. ¡Suscríbete al canal! Del mismo modo, Martín Intamunzu se inspiró para crear la coreografía que interpretó María Noel Richeto en el lanzamiento de la campaña, quien lució en su performance junto a la cantante Laura Conoura, un atuendo que está integrado por todos los diseños de los pañuelos. ¡Suscríbete al canal! El evento contó con la participación de organismos gubernamentales, Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer y mujeres organizadas por la causa. Gracias por sumarte la prevención, contamos contigo. El evento contó con la participación de organismos gubernamentales, Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer. El evento contó con la participación de organismos gubernamentales, Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer. Mi calor para hacerte sentir mi amor Cuando llores al amanecer Y no haya quien te pueda consolar Te abrazaré hasta la eternidad Para hacerte sentir mi amor Y sé que no es fácil decidir Pero qué mal podría hacértelo Si en el momento en que te conocí Supe que serías para mí Puedo morir de hambre o soledad Puedo arrastrar mis sombras hasta tus pies No hay nada que no haría yo por ti Para hacerte sentir mi amor No hay nada que no haría yo por ti La tempestad ruge en el ancho mar Y en la autopista del color No hay nada que no haría yo por ti No hay nada que no haría yo por ti No hay nada que no haría yo por ti No hay nada que no haría yo por ti